Un salto grande que estaba en las barras la ultima vez que fui Estaba construyendo un miguer ahí, vos lo viste? Es a doble gigante? Esta listo! Estoy emocionado mucho! Estoy esperando que la camioneta se caliente! Dios! El camioneta esta hecha de bolsa! Oh este esta hermoso! Llegué al parque pero estoy solo! Así que solo ese salto no lo salto! Pero ni por si acaso! Estas son las caídas de los saltos clásicos que tienen acá! Y esa es la caída del gigantón! Oh la salida esta! La creí esta! El corto no tiene mucha opción! Aquí no... No bueno mi amigo! No se que altura tiene pero lo miro para arriba! Y este también! Es mucho más alto que una persona! Wow! Oh la salida es super parada! Y de aquí se ve el... El corto! Es enorme! Y ahí está la toma de vuelo! Un gap de un camino que hay que pasarlo como si no fuese nada! Ojalá que me de el coraje para tirarme esta cuestión! Es grande! Es super grande! Estoy más impaciente que la cresta! Pero los chiquillos están atrasados! Así que... Vamos a tratar de sesionar los saltitos! Vamos por mientras! Que rico! Por favor! Estas bueno! Estas muy divertido! Bacán, ha funcionado Que lleguen los cabros Se ve tan lindo Y tan letal Sigo solo acá arriba y estoy empezando a mentalizarme Miren, les soy bien sincero Y bien realista Creo que biológicamente el miedo es lo que mantiene vivo al ser humano Y si les digo que tengo miedo ahora, no, no lo tengo Pero en un rato más, cuando esté a punto de hacerlo, sí lo voy a tener La teoría es que hay que pedalear toda esta bajada Absorber el gap, dejar fluir y salir volando Suena sencillo, pero todo el plan psicológico de hacer esto no es menor Porque este salto es bien chistoso Tiene el tema de que la salida es eterna Como les comentaba hace un rato de súper alta Entonces sentís que subí, subí, subí Para mentalizarlo bien, por lo menos todo lo que viene antes Tener la velocidad bien constante en cada intento Para saber que voy a la velocidad correcta Mi recomendación es que lo mentalices lo más posible Hasta estar listo para hacerlo Porque tirarse a la primera casi sin verlo Con el fundamento de que si no lo veo no me pongo nervioso y lo hago bien En mi opinión un poco suicida En un rato más vamos a estar pasando por esa experiencia Los cabros deberían llegar en un ratito Hace tiempo que no me tiro un salto grande Y es bastante grande Así que creo que nunca me he tirado un salto de este tamaño Por lo menos no de este estilo Quizás he volado lo que voláis en este Pero no con las consecuencias que te da este Así que va a estar entretenido Va a estar bueno Esperemos que todo salga bien Porque ayer pagué mi seguro de accidente Lo pagué atrasado Y tengo 10 días de no estar cubierto En la media distancia aún Aquí no ves nada No, nada Atención ¿Puedo verás que mate? ¡Pago los huevos! ¡Guataca! ¿Dónde lo tenis? ¡Mate vaya! Que armas tiritón que la cresta va a tirar ¡Tesada! ¡Jajaja! Hay que pedalear toda la recta ¡Sí! ¡Con madre! Hay que llegar hecho un pico en verdad ¿Ivan todo va a tirarlo? ¡Sí! Hasta el área Yo no sé Yo creo que no Oye el viento se está levantando Sí, güan Voláis este Y ahí chao ¿Te fuiste? Oye, hay que darle El viento está empezando a levantarse El viento está empezando a levantarse Voy a hacer una vista ¡Qué susto! Bueno No, si decís que no tenís miedo Antes de tirarte un salto así Tenís serios problemas psicológicos Ya voy a hacer una vista Primero Se veía bien? ¡Sí! ¡Qué susto! Es intimidante Brigio en la media salida ¡Ay, güanada! Es llegar al otro lado Un poco más fuerte por si acaso ¡Qué acuático! Está bueno el agua ver Está acuático Está bien hecho, güanada Está bien hecho, sí Eso es lo que más tranquilo me tiene Sí, güanada Vamos a ponerle un cambio más duro ¡Pante pierdo elания! ¡Qué susto! ¡He se ve en elantero va a conducir! ¡Pante pierdo elantero! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Aquí está! ¡Hermoso! ¡Hermoso, hermoso, hermoso! ¡Ya! El resto de lo que me queda está en mi cabeza ¡Mae! ¡Vaí rápido! ¿Qué tal el viento allá abajo? ¡Jajaja! ¡Con ch** madre! ¡Viva el video! ¡C** madre! ¡Oh! ¡C** madre! ¡Oooh! ¡Hola, cabrón! ¡Hola, cabrón! Bacan, 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 de hecho podría poner el tripe Hola, hola La cagó maestra, perfecta Perfect, perfect, perfect Ahí está, ahí está La cagó la hueá, loco Me dejó sabiado Me dejó sabiado Me dejó sabiado, sabiado, sabiado Está perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Go, 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 go Es que la pedalea es a fondo Es a fondo, es mejor que el pasado que el corto Eso Me dejó Más bueno va la bici Bum Lazor Me fui medio pasado, no? Absorber más el gap quizá Dale Nico El viento está desacomobando yo creo Un poco No 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 Ahora sí va el sal Más, más, más No 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 ¡Qué hermoso! Es todo muy lento ahí arriba Entre que haber pasado de corto Yo me fui como 2 metros pasado y no pasó nada ¡Dale, mae! No hay nada, hay que aprovechar estas últimas ventanas yo creo Si va ahí fuerte le metes caleta de presión a la weá Bueno, salió bonito Oh no me deja weón No me deja hacerle nada a la weá No, pero te deja el está bajando ahí ¡Unda el salto rico! Es a fondo la weá Va ahí como si fuese a lo máximo que hay en un descenso y voy a salir volando No, esa va de caer, caer ahí y esperarlo Es bacán la weá ¡Vamos! 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 El Lou Hander más tardío de la historia ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está el seagull! ¡Era muy buena! ¡Oye! ¿Te tiraste la triple? ¡Sí! ¡Oh! ¡No me la tiro todavía! ¡Vamos! ¡Y el de madera, perro! ¡El de madera! ¡El de madera! ¡Ja, ja! ¡Viejo este día en post trapense, cuan! Cuando la urbanización todavía no se lo comía Si tenéis la confianza de que el salto lo podía hacer, lo único que te falta es velocidad Absorber el gap Yo siento que lo siento porque estoy bien de velocidad, weá Yo te digo, weá, dale pegado desde el árbol con tono, nada más Lo que había dicho, pero dale, no, no, con tono Es que pedale con fuerza, como que siento que pedale ahí Pero no acelerá ahí No, no lo siento bien, weá Mándale el cambio más duro, Viquel, yo le doy, no? No, estáis bien de cambio, weá ¡Uh! Le salió hermoso el viento Le salió hermoso el viento Yo le daría el toque Es como el viento, está haciendo soplar, weá Acá está soplando, sí Sí, ese viento... Esto no te deja hacer nada en el aire, nada Zafar nomás No para de moverse ese pompón, cu**o El árbol que está a la derecha de la calle Ahí está más que todo, no? Bueno, ese árbol... Ese árbol dice caleta, sí El viento está en contra de esta viola El otro día me caí... Pero no para mi backflip, guan Oh, la primera tirada Bien Bien ¡Perfecto! Están flameando las banderas Están flameando las banderas Te metí hasta el turco, weá El weá está sudando de lado, se sacó el casco Cero apoyo moral, weá ¡No, pero, weá! No, es que no pedalee ahí, sabe? No pedalee, weá ¡Ármate! El madre lo está convenciendo Está diciendo así, dale perro Dale, weá perfecto ¡Suéltale! ¡Suéltale! Igual ojo que igual hay viento, weá Sí, no sé, yo estoy viendo viento acá La bandera está como yo si es tú, tío ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Por favor, que no le pase nada a este weá! ¡Ayúdame! ¡Los amigos! Me estoy sufriendo este weá Y el viento está aquí, león ¡No! Sí, allá está viento No sé si le recomendáis tirarse el weá Hay viento, está complicada la cosa El ara está hasta el copi Mira cómo va para allá Ahora, igual este weá tiene una ñata, weá y un alerón perro en volar por está el viento Puede ser esa weá Que le saque el casco, porque es más aerodinámico este weá Y se le ponemos los colchones ¡Dale al toque, dale al toque, dale al toque! ¡No hay viento! ¡No! ¡Dale Turco! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Loco! ¿Y ahí vamos? ¡Dale weá! ¿Lo que? ¡Sí weá! ¡Dale! Ese mejor sigueado, este ha salido a Harvard, compadre ¡Va a salir de hocico! Sale con todo y rechaza Estos weáres son pésimas influencias Con todo para atrás, con todo para atrás la cabeza No hay nada de viento ¡Dale!